cuando cuando publicaban decían vecino desde barrigo protesta como el lugareño de barrigo protesta que vecino que la comunidad pero no decían que eran los rosarios y él y yo miguel y yo salimos con un título de este tamaño de su antiguo como dueño de la tierra donde está la explotación tuvimos que ir al periódico y decirle no nosotros no somos los lugareños ni los vecinos ni los pobladores como la familia rosario que está reclamando su derecho y que a la vez vecino y también recibe la contaminación y toda la época con tu y especialmente sambrano desde el oro el pueblo más pobre que hay vayan nosotros llevamos nosotros fuimos hicimos varias sesiones en el congreso exigiendo lo que le estamos diciendo ahora en el congreso en en los varios la varias comisiones de la cámara de diputados nosotros llevamos diputados a construir a probarles de dónde venía la contaminación ahí en 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 la plazoleta donde salía la contaminación que mataba a los animales y la gente en el río el imán y el río como el macuaca nosotros llevamos los diputados en señales de dónde salía la contaminación de la presa de cola que había matado 34 gente y que hicieron y nosotros fuimos lo llevamos entonces la prensa señores debe ser un poquito más sensata cuando se vaya a opinar de algo el que no ha estado pendiente como periodista de cuál es el desempeño de sus funciones yo he ido a todos los canales aquí con todos los títulos hasta guindado una vez a tu mural mira están aquí miren 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 los títulos de propiedad de los rosarios miren pero que ninguna familia va a ir a decir que le estafaron lo que te da derecho a ti es decir una herencia son sus actas de nacimiento o sea que tú si eres pere no te puede meter en una herencia que de los rosarios si tu apellido es pere o no eres de esa familia todo el que ha venido aquí en esta oficina mira destapenle eso ahí para que ellos vean todos los documentos que hay ahí recóbanle ahí más de 300 mil documentos miren organizado miren ahí están con los rosarios ahí están pero también miren los títulos aquí todos estos son títulos y nosotros estamos cansados con más piso pero es una supuesta etapa para el ministerio público una abogada cuál es el problema de ir al tribunal a buscar eso el ministerio público tiene que hacer su ejercicio de investigación no espera cuando se lo haga que sólo hagamos nosotros que sólo hagan los mismos dueños de después decir que es una etapa pero lo que mucha gente no sabe es que si la demanda es una etapa la demanda barrigol que están los terrenos y fuimos a sesiones y yo sometí un anteproyecto un anteproyecto a deuda pública en el congreso que está desde el 2015 no lo han aprobado donde nosotros estábamos siguiendo el pago de esta tierra nadie nos responde el congreso nos responde la fiscalía que sabe todo esto no nos responde en eso porque se habla de una herencia pero también de las tierras en resumen cuál es la demanda de la familia no es que tú heredas por diferentes bienes porque yo puedo hacer una determinación de veros por una casa que me dejó mi abuelo esto me lo dejó mi abuelo pero yo también aparte de esto pueden haber fincas pueden haber cuenta bancaria pueden haber de todo es una sucesión pero pero sabe de cuándo son los rosarios jefe económico aquí en este país desde la fundación de la república nuestro ricos que llegaron ahora nuestro ricos que vinieron después de trujillo y todo eso no los ricos ricos originales de este país los líderes políticos y económicos fueron la familia de rosario aquí entonces con mucha gente se sorprende a entonces gente que tienen 200 años de riqueza aquí productiva tuvieron banco que tuvieron 22 puertos privados uno en sánchez que llega lleva el nombre del pariente nosotros de francisco rosario sánchez y otro en celedonio en concluir que así se llama también el municipio celedonio en construir también tenían otro puerto con barco ahí o sea tenían al cerradero y mina de oro aquí hay mucha gente que creen que cuando se habla de los rosarios se creen y que porque fue una empresa que vino una vez aquí que trajeron los americanos de un estudio desde un post aquí que el nombre que tiene la rosario se debe se debe a eso y no es así bien la única mina de oro que hay aquí que perdura desde el año de descubrimiento de américa que tengo tú y esa mina está en nombre de anna maría del rosario hermana de jacinto la mina que está el primer la primera estructura de una mina y así me llama la minita está en nombre de anna maría del rosario hermana de jacinto entonces no hay posibilidades de ratas bien es importante ellos quieren que le hagan un pequeño enfoque de los valores reclamados en el exterior hay una llamada la atención bueno no estamos como decir ahora mismo el puesto fue ayer que acordamos venido y sábado no hemos tenido pero nosotros aquí tuvimos alicia ortega alicia ortega a la cual nosotros la recibimos en nuestra oficina en tres ocasiones nuestra oficina privada sin estar obligado a recibir sin estar obligado a recibir y nosotros a ella le llenamos todo el piso de documento le damos tres días enseñando el documento y vídeo y toda la posición y no va todo porque mucha gente lo que quiere saber cuál es el número de la cuenta desde el caso entiende pero todo el mundo sabe yo lo publique que fuimos a presos bancos tenemos comunicación que la publicamos todo eso se hizo el calificativo de cuenta de su modelo antes eran depósitos era lo que se usaba y no el depósito no era frente a un banco era sobre una asociación por ejemplo lo primero que se formó fue una asociación de maderero que le vendían madera lo a los constructores de ferrocarriles que tenían que poner la traviesa tenían que ser de palo de todo por aquí y lo primero que se formó en 1800 y pico por ahí fueron las asociaciones de vendedores de madera de la cual los rosarios eran los principales aquí en el país y ahí vienen el sumimiento luego de los otros bancos o sea de los bancos modernos que administraban y todo eso ahora pero en aquella época tú era accionista de una asociación vaga la creación y el dinero que tú depositaba en calidad de depósito en calidad de depósito no podía ser utilizado por la asociación o sea era una forma bueno el abogado conoce lo que es depósito y que penal te ponen un depósito y tú lo utiliza usted está haciendo una violación penal pero ahora la cuenta que hay ahora de nosotros eso no se maneja ahora nosotros lo que conocemos fueron los depósitos la cuenta de los depósitos que hicieron fuera y eso nosotros lo hemos hablado pero que esa es la cuenta que viene al país de banco de estado estado supone que aquí tiene otro tipo de manejo en los bancos porque hasta que tú no te pague tú no tiene la cuenta los rosarios nunca van a tener una cuenta hasta que no le pague pero los rosarios lo que tienen es transferencia de estado de estado de dinero que le corresponda pero hasta que no me pongan la mía yo no puedo decir o sea me entiende es un problema técnico mira este es el acta de jacinto rosario la pueden retratar pueden hacer lo que quieran jacinto rosario ese es el dueño de la mina ese es el dueño este otro el padre el padre ven para que vea el padre del otro el padre el padre del otro desde otro porque le estamos haciendo a ustedes hoy un trabajo el papá del otro la mamá de los la 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 esposa de ese otro no hay de los cuatro también los títulos en aquella época los títulos de esa época que probaban es que teníamos ese porcentaje de terreno precisamente en sambrano en sambrano juego tuya grande donde está la mina mire uno no porque fue que quien nos la quita nosotros el estado fue trujillo en el 36 el estado el estado el dueño en principio de toda la tierra nosotros somos parte incluso del estado todos esos son certificados distintos bueno ustedes vinieron a investigar mirenlo ahí todos son distintos miren de la tierra de esa época oportuna en que se compró mirenlo ahí en el caso de los depósitos bancarios porque no entiendo bien porque en un momento la familia deja como de reclamar el cliente propiedad y como que se aleja no yo estoy aquí ese dinero no fue reclamado por los que lo depositaron directamente no porque murieron para tu reclamar tiene que haber muerto el el ascendente tuyo tiene que morir para tu reclamar lo de él lo que pasa es que los depósitos no sé no se pueden perder que era una concesión que se tenía que la cuenta tiene un límite y se pierde pues se van desgastando por eso en la cuenta que tú firmas un documento donde tú te comprometes a eso o sea que tú admites ese riesgo un riesgo aceptado pero en el depósito no yo te pago a ti para que me cuide eso mientras eso mientras haya un heredero que lo reclame yo te pago no puede tocar ese dinero esto verdugo que estamos señalando que en esa época que en esa época eran dueños en esa época de 1800 eran los dueños y estos son los que han hecho los hijos de ellos de esos terrenos aquí y es lo mismo que hemos hecho reclamando los bienes que están fuera de ellos pero tú sabes por qué la familia es la dueña de esos dineros que están fuera y que estuvieron perdidos durante una época porque hemos podido probar que éramos los dueños de una mina porque fue oro se depositó no fue papeleta entonces también se hizo un arqueo de que el oro que estaba ya era el mismo del de aquí desde ahí de construir de donde ellos son los dueños yo le pregunto porque realmente uno escucha mucho en la prensa de que son 13 mil millones la gente escucha mucho hablar pero realmente en los detalles del caso el periodista debe ser como tú que pregunte y ella que enseñale la cosa pero una persona que diga por ahí que nosotros somos ladrones y estafadores cuando haya un solo documento de esto eso no puede ser en jurídica porque esto no me lo inventé yo cuando esto cuando hicieron esto y creo que hasta mi mamá no estaba viva entonces el periodista debe dejar siempre entre comillas un supuesto bien y no confirmar porque esto es un asunto personal un problema de instituciones de una institución legal entonces acusar a una institución como esta nosotros hemos sido permisibles porque entendemos que este es un caso complejo pero nosotros en este en este gobierno nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho donde donde el enemigo quiera nosotros vamos a ir esa cosa de estar con ese protocolo de antes no se va a acabar aquí este país aportó por un cambio ese cambio tiene que dar y tiene que empezar por aquí que a nosotros se nos repete y se nos pague nuestro derecho eso nosotros vamos a decir porque esto no es lo mismo que tienen precisamente dinero que no saben cómo lo tuvieron miles de millones de pesos entonces nosotros con todo documento aquí entonces la familia no puede reclamar millones de pesos son borregos son estúpidos son de todo entonces estos papeles que vamos a hacer gracias a ustedes sería bueno 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 sería bueno